¡Hola chicos! ¡Hola amigos! Hoy vamos a practicar los números. Hoy vamos a practicar los números. Vamos a ver. Vamos a practicar los números. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veinticinco. 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 Veintinueve. Veinticinco. 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 30 y 3, 30 y 4, 30 y 5, 30 y 6, 30 y 7, 38, 30 y 8, 30 y 9, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100.